Millones de africanos necesitarán ayuda alimentaria en el primer semestre del 2020 debido a conflictos, inestabilidad y fenómenos climáticos, aseguró un nuevo reporte del Programa Mundial de Alimentos. El director ejecutivo del programa, David Beasley, aseveró que los desafíos en África serán para Zimbabue, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y la región del Sahel Central, ya que la mayoría de niños, mujeres y hombres se enfrentan a hambruna. El estudio pronosticó que la situación en Zimbabue será más precaria a medida que el país entre en el pico de su temporada de carestía, justo cuando los alimentos son más escasos y el número de personas con hambre alcanza su punto más alto en una década. Para ese momento, el Programa Mundial de Alimentos prevé asistir a más de 4 millones en esa nación. El Organismo de Ayuda Mundial estimó que requerirá más de 10 mil millones de dólares para financiar todas sus operaciones en más de 80 países en 2020. El Organismo de Ayuda Mundial